Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en PES 2016 en la demo y vamos a jugar en el día de hoy un Bayern Juventus, vamos allá, vamos a intentar a ver qué tenemos por aquí, tenemos a Vidal, no, Vidal está en la Juve, vale, increíble, a ver, Lewandowski, Gozze Müller, a ver, vamos a cambiar aquí algo, no, falta Rubén, Gran Rubén, por favor, vamos a sacar a Gozze, tío, qué queréis que os diga, pasamos a Müller a la izquierda, dejamos a Rubén en la derecha, falta también Alaba, Alaba, David Alaba, aquí por Bernat, y qué más falta, hombre, podemos meter aquí a Alain de la atrás, y, ojo, Ribery también está aquí, por aquí, vamos a sacar a Ribery aquí y poner a a Müller aquí, bueno, no, 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 no va mal del todo, en FIFA no va mal de medio centro, aquí tampoco, tampoco tendría que ir mal, no, vamos a sacar a Svansteiger que ya no está en este equipo, bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, voy a dejarme de tonterías, y yo creo que con esta formación ya, bueno, Dante, qué hace Dante, tío, por favor, vamos a sacar a Venatia, y ahora sí que sí, vale, es que en realidad en este Bayern hace falta, hace falta sitio para, para Gozze, es que Gozze no tiene sitio en este Bayern, y ahora pues se ha hecho un cambio ahí, se ha ido Svansteiger pero han fichado Vidal, también ha llegado Douglas Costa, Gozze sí que sin tener sitio, no, 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 pena que Gozze no tenga sitio en este gran equipo, pero ese es el problema, no, es un gran equipo, y hay algunos jugadores pues que no tienen sitio, como pasaba en Isco en el Madrid, Isco es muy bueno, y para mí debería ser titular, pero dime tú a quién quitas, para ver a Isco, bueno, yo quitaría a Bale, yo creo que más de la mitad de la afición del Madrid quitaría a Bale, pero no, a Bale le han pagado 100 millones por Bale, y Bale nos va a ir, nos va a ir de la afición titular, una pena, una pena, esperemos que Benítez haga rotaciones, y Isco pueda jugar más, bueno, lo mismo opino de Gozze, espero que Guardiola pues haga sus rotaciones, y Gozze juegue más en este Valle, bueno, no sé en qué estadio estamos jugando, creo que estamos jugando en el Juventus Stadium, pero de locales con el Bayern, increíble tío, lo nunca he visto, a ver, bueno, vi que os gustó esta, el vídeo del anterior partido, de esta demo, así que, he preferido, bueno, he decidido traer otro más, un paso ahí, de Lewandowski para Müller, bueno, no, para Ribery, tenía mucha intención ese paso, pero, ¿que no lo han cortado? han cortado, han cortado, a ver, Ribery, 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 vale, se ve que este equipo está mejor que Brasil, ¿no? tenemos estrellas, que Brasil, bueno, no, si, yo he llevado a Francia, creo, ¿no? Bueno, mira, no me acuerdo de nada, tío, si, creo que he llevado a Francia, y la verdad es que también se nota, ¿no? Francia tiene Benzema, tiene a Griezmann, tiene a la Cassette, me he quedado ahí con ese A largo, porque no se marca, pero es que aquí, pues, tenemos a Rubén, tenemos a Ribery, tenemos a Lewandowski, tenemos a Müller también, ahí en el centro del campo, y tenemos a Ivan Stiker, también está Chababonso por ahí, Chababonso, otro nivel, ¿no? otro nivel un poco más bajo, vale, sacarla, por favor, ven, vale, perfecto, vamos a salir ya a la contra, tío, pero Bayern jugando a la contra, tío, increíble, nunca he visto, en Guardiola nunca, tío, por eso no me gusta a Guardiola, tío, yo creo que el estilo de juego de la posesión se ha acabado ya, pero no, sigue insistiendo, todavía no ha ganado nada importante con el Bayern, eso sí, ha ganado tres puntos y ligas ya, ¿no? tres o dos puntos y ligas, pero no ha ganado ni uno Champions todavía por ese motivo, el estilo de juego de posesión que está acabado, y parece que no se da cuenta, hace dos años ganó el Madrid con su, bueno, hace dos temporadas, ganó el Madrid, con su juego de contra el Dak y eso, y hoy ha pasado lo mismo que ha pasado en el Barça, en el Barça, ahora es un equipo que juega en la contra, y lo hace bien, y eso es lo que le ha pasado al Bayern, no ha pasado de, no he llegado a la final por eso, primero lo ha cogido el Madrid, después el Barça, y dos equipos que, en su momento, pues, juegan bien a contra, el Barça lo sigue haciendo, el Madrid también, y el Barça, con ese estilo de posesión que se ha quedado ya, bastante atrás, a ver, bueno, yo estoy aquí comentando, porque, no sé, no veo opciones aquí en ataque, yo veo que es un equipo que se encierra bien atrás, ya lo demostró contra el Madrid, en las semifinales de la última Champions, lo demostró que es un equipo que sabe encerrarse bien, y que, y que no es fácil meterle un gol, a ver, viene Lamp, saca de arriba, ¡Bravo! ¡Bravo Lamp, tío! ¡No corras! ¡Joder! Increíble lo de Lamp, tío, ¡increíble! Es para dar, para darle. ¡Vamos! Nada, tío, falla el pase, en serio. ¿Qué hago en todo? ¿Vamos? Nada, tío, no, no vamos a ningún sitio. ¡Corre Alba! ¡Corre Alba! ¿Qué es eso, tío? A ver, a ver, a ver, que... ¡Pero por favor, ¿y sabéis? ¡Pero por favor, tío! ¡Qué dices! Bueno, el estadio de la Juve está pitando a la Juve. Increíble, lo nunca he visto. Está pitando a la Juve porque ha marcado un gol. Increíble, tío. Vamos, vamos a ver, porque le ha hecho toda la vaselina al portero, ¿verdad, Neuer? Te lo has comido un poquito, ¿eh? Te lo has comido. Vamos a ver. ¡Ah, no! Ha sido el rebote, compañero. Ha sido el rebote. 30 golos era Neuer, ¿no? Pero ha rebotado en el defensa. ¡Hombre, poquita suerte, eh! ¡Oh! Poquita suerte que tiene aquí la gente. Bueno, yo iba a marcar Vidal, pero al final el rebote, pues, le ha caído a Morata. Eso ha sido una mentira, ¿no? Un gol de Vidal al Bayern. Sí, Vidal es el Bayern ahora mismo. Pero, es mentira. Oye, eso ha sido mentira. Grande, grande el pase, tío. Bueno, pues hoy es día 18, y mañana sale el rebote de Black Ops 3. ¡Wow, wow, wow! ¡Hype! ¡Hype, tío! ¡Hype! ¡Hay mucho hype, tío! Tengo el hype en la sangre, tío. Me hacen una analítica, joder. Y me salen ahí por las nubes, tío. Es que no es normal, tío. ¿Qué quedan? Quedan horas, tío. Quedan horas para que salga la beta de Black Ops 3. ¿Quedan 10 horas o 11 horas por ahí? ¿Qué queda, tío? Bueno, no sé a partir de qué hora estará disponible, pero... Yo en cuanto sea día 19 me voy a meter en la Store y a ver si puedo descargarla. No voy a esperar ni un segundo. A ver, sacar de eso. ¡Bien! Tío, hace que no tengo tantos ahí por un juego. Es el Black Ops 2. Porque vamos, Ghost... Bueno. Y además Warfare... De hecho no me la compré hasta que pasó mucho tiempo. Es el primer Call of Duty de Warfare 3 que no me compro en cuanto sale. Y hablando de... de Call of Duty, pues man, con gol. Venga, gol de Lewandowski. Ahí estamos. Gol ahí de pase de la muerte. Ahí está Robben. Ahora me he dado el pasecito ahí a... Ribéry puede ser. Ribéry que lleva mucho tiempo sin jugar, tío. Ribéry queda ya menos tiempo. Ya queda muy poco tiempo ya Ribéry. Su carrera deportiva. Por lo menos como jugador. Ya como entrenador, pues... No sé si... Si llegara a ser entrenador o... No sé que... Es que era Ribéry, tío, en su vida. Tampoco me importa mucho, eh. Pero bueno, si se hace... Si se hace entrenador... Pues será un entrenador conocido. Ojo, Lewandowski, tío. Se la había liado. Se la había liado, pero bueno. Me ha parado a ese. A ver, Robben. Vale, no he llegado. Mira cómo me he llegado. No he llegado y a ver si me saca amarilla. No, creo que no. Vale. Buffon, Buffon sí que tiene años ya. Y ahí sigue el tío aguantando. Vamos a ver, Robben. A verlo. Casi había rebote de Ribéry. Se quedaba solo. Se quedaba solo y creo que no era fuera de juego. Vale, vamos allá. Van Steyger para Müller. Müller que no sé. No está haciéndolo tan bien como yo pensaba. Se van a un lleno de Venatia. Sí. Vale, bien. Mira, mira, Ribéry, Ribéry, Ribéry. Métete por el centro, tío. Tenías que meter por el centro medio en todo. Eh, tío, iba a hacer un recorte y no veas. Entra un 3-3. Entre 3, joder. Ojo, Murata. Bien. Grande Venatia. Ojo, Botén. Ojo, como se la lleva. Ojo, como se la lleva. Vale. Mira, por el centro, tío. Ahora por el centro. Vale, suelte, suelte, rebotes. Y no, no. Grande. Vale. Ojo, te la comes, tío. Bien, grande. Buah, tío. Eh, sacala la... Ah, joder, la... ¿Sabes? Ahora va. Ojo, ojo. Eh, 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 eh. Uy. Uy, uy, uy. Que se había metido en el área y ya. Fuera de juego. Menos mal. Menos mal, porque si no se hubiese puesto la Juve por delante. Ojo, no sé qué pasa si empatamos. ¿Habrá penaltis? Sí, me imagino. No creo que haya problema. A ver. Míralo. Qué bien visto. ¿Qué pasa es ese, tío? Madre mía, bala. Se ha lucido. Se ha lucido. Quizá debería haber centrado. No me he acordado que esto es PES. Y en PES los centros sí se pueden rematar. En FIFA, pues, eh, casi ninguno. No menos en FIFA 15. En FIFA 14 era un cheto y en FIFA 15, pues, no se puede rematar ninguno. Increíble todo. Vale. A ver. No bala, no bala, por favor, tío. No, no. Vale. ¿Qué pasa, qué pasa, tío? Vale, por ahí juego de nuevo. Bien. Voy a sacarla arriba, venga. Minuto 85. Y esto parece que va a quedar en empate. No sé qué meta ahora la lluvia. Yo diría que va a quedar en empate. Eh, venga. ¿Rollos? No, nada. Fuerte arriba. Fuerte, tío. A la baja, joder. Vale. Bien ahí. Vamos, Robén. Mira, Lewandowski. El centro tiene solo pasos arriba. ¡Y, tío! La mitad de las veces no se lo ha pasado aquí, yo creo, tío. Increíble. Lewandowski. Tío, ¿cómo has perdido ese balón, por favor? Nada, nada, nada. Seguimos. Se debería haber pitado ya al final. No me creo que haya pitado falta, tío, pero ¿quieres pitar el final? ¿Ves a la amarilla, tío? ¿Qué manera de perder el tiempo? En serio. Llevamos ya un minuto y medio de más. ¿Quieres pitar el final? Inútil. No, es que... Es que... ¿Qué está esperando a que me marquen o qué? No, no me corta a mí. No, no, no. Sí, estaba clarísimo que me iba a cortar. Pues nada, queda empate el partido. Y no sé si hay penaltis o no. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. A ver. Bueno, sí, me ha tirado incluso más la lluvia. Por lo que he visto ahí. Ah, pues no, pues el partido queda empate y ya está. Ya está, ya está. No hay nada más. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo de la demo de PES 16. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.